Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Una noche sin tu amor es como un día sin calor Es como una fantasía que ha perdido su color Es como una aventura que no excita al corazón Es vivir en un abismo si no te encuentras conmigo Espacio Sonoro El tiempo es largo sin tu amor Mi boca anhela tu sabor pues llevas mi pensamiento A soñar solo en tu cuerpo El tiempo es largo sin tu amor Hoy siente frío el corazón Todo se ve blanco y negro No hay colores sin tus besos Un solo instante sin tu amor Sin tu anhelo oír tu voz Disfrutar de tu sonrisa Despertar con tus caricias Falta el brillo a las estrellas Y pareces una de ellas Porque tú con tus miradas Le das la luz a mi alma El tiempo es largo sin tu amor Mi boca anhela tu sabor Mi boca anhela tu sabor pues llevas mi pensamiento A soñar solo en tu cuerpo El tiempo es largo sin tu amor Hoy siente frío el corazón Todo se ve blanco y negro No hay colores sin tus besos Espacio Sonoro El tiempo es largo sin tu amor Sin tu amor Las horas no terminan Si tú no estás querida El tiempo es largo sin tu amor Sin tu amor Y oscura es la mañana Sin la luz de tu cara Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Y vuelve Espacio Sonoro Vuelve Te lo pido Sin tu amor Mi amor Nada tiene sentido Vuelve Pues tus caricias Me dan la vida Vuelve Te lo pido Te extraño tanto Te estoy buscando Vuelve Regresa a mi No puedo vivir sin ti Vuelve Espacio Sonoro Y en esta noche fría Pude estar a tu lado ¿Qué no daría? Espacio Sonoro 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 Espacio Sonoro